Buenos días Eugenio, ¿cómo se encuentra? ¿Más recuperadito ya? Más curadito, sí. Hasta luego. ¿Es una alta definitiva o tiene que volver aquí a Madrid? Tengo que volver a Sevilla casi toda la semana. ¿Le ha puesto algún tratamiento especial? ¿Tiene que hacer algo? Tratamiento, cura muy fuerte y volver aquí toda la semana. Bueno, pudimos ver a su hermano más recuperado ya. ¿Cómo se encuentra, José? Muy bien, muy bien. ¿Y el sobrino al final se está abastando a Irlanda porque salió tanta polémica? No, de momento está en España. ¿Está en España el sobrino, entonces? Sí. ¿Y no va a volver a Irlanda? De momento no. ¿Pero fue porque le echaron? ¿Cómo se dijo? ¿Fue porque le echaron? No, a echarle no le han echado. No le gustaba aquello y se vino. Y se vino, ¿no? Bueno, ¿qué les parece que no hayan admitido los testigos para el juicio de su hermano? No sé, de ahí no estoy enterado porque yo estoy hospitalizado y tal. Eugenio, Eugenio, ¿es verdad que existen unas grabaciones de la familia Moedano criticando a su hermano? No sé nada. Sobre la ruptura dicen que ha podido ser un montaje. Gracias, gracias. Gracias. Se puede ser bueno. Gracias. ¿Siguen un poquito enfadados con esa familia? Yo no estoy enfadado con nadie, no sé. Deseando ponerse mejor, ¿verdad? Sí. No puedes que se recupere Eugenio. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.